Música En un momento estaba sintiendo el partido, hay enojos, hay desgaste, muchos jugadores extenuados, este reclamo Ssss Están agarrando el piñón ¡Ey, ey, ey, colonia, afuera! Sí, el mis hay lluvos, mis hay lluvos No, no, a ver ¡La puta madre! ¡Ey, la puta madre! ¡Vamos! 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 La segunda pelota, acá rápida y terminada Cuando empiegas rápida, te regas en cualquier pelotudo Para terminar rápida es el mejor pase con la mayor velocidad para dar bien lo máximo posible arriba es para hacer recores Necesito hacer cuatro toques entre nosotros para hacerle el gol hago cuatro toques si necesito dos, hago dos si necesito seis, hago seis ¿Sí? Cuando yo le digo velocidad, andá y terminá voy, se la da por la afuera, la afuera tira un centro de mierda y la va a ver el centro Tienen prohibido tirar 6 ¿Con quién has tenido? ¿Y tus peleas por qué eran? ¿Porque no te caían bien? No, a mi me ha pasado por no tener buena relación con un compañero, me ha pasado por querer ganar o en calentura me ha pasado por diferentes motivos, no? No todas las discusiones que he tenido los problemas que he tenido me ha pasado por mismos motivos a veces he tenido discusiones con un compañero que no me caía bien y por ahí a mi compañero tampoco le caía bien y bueno, he terminado la discusión por ahí he tenido discusiones en calentura que después he terminado ahí y me he caído la risa con el otro compañero y nos contamos cómo discutimos y se ve en la tele o hacen un tema porque habíamos discutido me ha pasado con Guille por ejemplo con Guille una vez con Guille una vez tuve una discusión en Unión Unión Boca no me olvido porque fue tan recordada yo le hice una vez así piña piña y me cargaban todo pero después volvimos en el micro nos cagamos la risa y hoy por hoy sigo hablando con Guille sigo saludándolo, es un hermano para mi ¿Qué es lo que de golpe un día dijiste bueno, ahora sí me voy listo, hasta acá llegué? Sí, ya lo venía pensando ¿Viste el CBU? ¿Dijiste el CBU? ¿Dijiste con esto ya estoy? ¿Dijiste con esto? Lo tuve a Guillermo de Técnico y dije ya está esto es lo último que puede pasar hasta acá llegué ¿Cuál fue el último director técnico? Bueno, no sé... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó algo con él? Muy mal Esta zorra pregunta ¿Pasó? Muy mal ¿Cuál fue el último técnico? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Guillermo Barros Esqueloto fue el último entrenador ¿Por qué? ¿Pero con cuál de los dos? ¿Pues son iguales? Sí, me los confundí a veces Tienen los dos la misma cara de Horto encima Cosas que puedo decir ahora que soy un ex jugador de fútbol ¡Hola cara de Horto! ¿Eran tipos que explicaban bien? ¿Sabían hacer las cosas? Bueno, yo he tenido entrenadores buenos y... Ellos te veían... Y no hacía falta gritar adelante de una cámara ni levantar los brazos para explicarte las cosas ¿Ellos hacían eso? Sí, un poco, sí ¿Vos sabían que lo estaban viendo? O sea... ¡Oh! Tipo... Y viene uno de esos... Lo querés matar... No da... No da... Hay cosas que no da... Si tenés sentido... A mí me gustaba cuando salían los dos igual que se veían los dos perfiles iguales Y medio locos... De golpe los dos hacían... Aparte, ¿viste? Son medio raros... Se visten iguales... Piensan iguales... Uno se lastima una pierna... También se lastima el otro... ¿Qué pasa? Es peligroso... Son tipo... Flanders... Que es un... Un día... Un día... Se le cruza un cable y nos mata todo, ¿viste? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es que el otro me quiso asesinar... ¡Ahíso bien contra Macerano! Falta de atrás de Gallardo... Carjeta para el muñeco... ¡Roca! A Cassini, ¿eh? Y a Gallardo también... ¿A los dos? A los dos los echó... ¿Y a Cassini por qué? Creo que hizo como que... Se le iba enfrente... Ya estaba amonestado Cassini... Pero fue Roca directa... Roca directa, sí... Te dije... Si se tranquilizan... Pueden jugar... Jugaron... Si no el partido se acerca al escándalo... Porque están tan nerviosos... Están tan pasados... Están tan en el filo... Que... Martín no aguanta nada... Absolutamente nada... Para mí lo empezó muy severo Martín... Entró celoso... Sí, sí... Sacando tarjetas amarillas... Cassini... Y Gallardo no estaban amonestados, ¿no? Cassini sí... Sí, Cassini sí... A Cassini sí... Igual lo echó derecho, ¿eh? Sí, sí, sí... Decimos... Que no terminaba los 22... No, como venía la mano del árbitro... Cassini no está para el próximo partido... Y Becardo tampoco para arriba... Yo creo que hay que saber entender... Y dirigir un poco arriba... Por más... Situación que se produzca... Hay que saberlo jugar... Hay que saber jugar un poco arriba... Otra vez... Otra vez... Otra vez... Otra vez... Este es el escándalo del que hablábamos... Amelie se prendió... Y no terminó los piñas... Amelie se prendió... Amelie se prendió también... Un esquiavi, me parece... Y ahí vienen todos los demás... Este era un partido durísimo... Que nos hace acordar a las viejas Copas Libertadores de América... Sí, sí... Ibarico se dio cuenta... Porque lo tiró de los pelos... Ibarico... Gallardo le tiró una trompada... A Bondancini... Que fue a separar... Un partido tremendo... Tremendo... Lleno de nervios y locura... Pero Gallardo tiene que irse... Entró a Strada... A Strada entró a la cancha... Pero es que Gallardo tiene que irse... Ya... Se tiene que ir... Fue expulsado... Se tiene que ir... Si Martín es inteligente... Tiene que dejar expulsado solamente a Gallardo y a Cassini... Ahí va... A Bondancini le va a pegar a Gallardo... Uy... Tiene la cara... Es que le tiró la trompada... Lo dijimos... Lo dijimos... Gallardo le tiró la trompada de atrás... A Bondancini... A Calle Guillermo Barros Esqueloto... Qué locura... Qué escándalo ahora Clemente Rodríguez... Hay un jugador caído... Tremendo... Tremendo... Aquí está... Hay un colaborador de River... A Calle... A Calle con Barros Esqueloto... Con Barros Esqueloto fue el tema... Tremendo... Lo anticipamos... Estábamos en el escándalo... Estábamos en el escándalo... Aquí va a haber más de un expulsado... Porque si los asistentes estaban viendo todo lo que pasó... Va a haber más de un expulsado... Tremendo... La tensión... La carga... El nerviosismo... La locura... Interesa Bianchi lentamente ahora... Hernán Díaz le pide a Gallardo que se vaya... Se tiene que ir... Ahí está Sodero... Con Guillermo... Guillermo le dice... Me voy a comer el garrón yo... Supongo con... El profesor Macaya... Sí... Estaba claro... Sigue Macaya allí... Sigue el preparador físico... Perdóname Fer... Tuzio le dice... Al árbitro... Que era Amarilla para los dos... Lo que pasa es que con Amarilla para los dos... Expulsaba a Cassini... Y a Gallardo no... Hay corridas por todos lados... Allá creo que se iba Gallardo... Y alguien lo corría... Está Caña adentro... Sí... Caña estaba separando también a los jugadores... Yo vi la trompada clarita de atrás... Contra Abondancieri de Gallardo... Yo se lo relaté... Aquí veamos... El enfrentamiento otra vez... Allí vemos... A Gallardo loco con Abondancieri... Tomándole la nariz... Lo tenía tomado a Ameli... Lux forcejeando con Barijo aquí... Allá vamos a ver... Cómo lo toma Gallardo Abondancieri... Lo persiste... Lo arranca... Sí... ¡Gallardo! 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 ¡Gracias! 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 ¿No crees que estás perdiendo la dos área a no tener un... No, no, vamos primero hace un año... Un 9 de punta... Un año y cinco meses y vos me decís que estamos perdiendo la dos área. No, no. O preguntan bien o me voy. Yo te pregunto. No. 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 ¿Panchope te puede ganar en las dos áreas? No. ¿Hay alguna otra pregunta? Perdón. Guillermo, buenas noches aquí para Boca en Red. Es que no estamos perdiendo las dos áreas. Si ganamos hace 15 meses, no perdemos las dos áreas. ¿Me entendiste la pregunta? Sí, entendí la pregunta. Me decís que estamos perdiendo las dos áreas. No. Hace 15 meses vamos punteros. No estamos perdiendo. La diferencia es para nosotros, no es para los rivales. Si no estaríamos hace 15 meses punteros. Listo. Se terminó. O Bielsa o Bianchi a mí me han dado la libertad. O Grigol cuando jugaba en gimnasia me daban la libertad de ir por donde quiera. Básicamente empezar por una punta y estar normalmente en la derecha o en la izquierda sobre la raya. ¿Entonces es un mito lo de Bielsa? ¿Marcando? Yo, disculpame que te diga esto, pero yo te había dicho a vos que no quería dialogar con vos. Ah, bueno. Por un problema que había tenido, le había dicho a la producción, no quiero... Ah, nadie me avisó. Está bien, no hay problema. No es ni ofensivo ni... No hay problema. Este, pero por un problema que tuvimos, en aquel momento Fernando estaba, prefiero... No hay problema. ...mantener una charla con Fernando y... Con mucho gusto, yo voy a escuchar atentamente. Te agradezco también que me hayan escuchado y que respeten mi decisión. Sí, hombre. Eh, te lo pregunto yo, entonces. Sí, bueno. Este... Te traslaba la pregunta. ¿Qué hacías? No... No me escuché. Estaba referido a... Decirle si el tema de marcar es un mito. Claro, eso de marcar... Hola, ¿qué tal América? Bienvenidos. Aquí estamos en la ciudad de Manizales, para la final de la Copa Toyota Libertadores de América, entre Once Caldas y Boca. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te vas, Fernando? Estaba todo normal, la fiesta con la gente de Once Caldas, el plantel de Boca, tan bien admirado por este público que parece no entender que es una final la que se va a jugar. Y cuando decía todo normal, porque estaba todo en orden. Hace instantes nada más, Marcelo Benedetto del vestuario, cosa que va a confirmar ahora mismo, contó una noticia en Boca Juniors. Vamos a Marcelo. Vamos. Vamos a decir entonces que el título es que Guillermo Barros Esqueloto se ha lesionado durante el calentamiento y por ese motivo ni siquiera estará en el banco de los suplentes. La quinta modificación que suma Boca, Perea, Cassini, Vargas y Tevez desde el arranque y Cangele ahora en lugar de Guillermo Barros Esqueloto. ¿Cuál es la lesión de Guillermo, Marcelo? En principio estamos hablando de una lesión muscular. Nadie ha salido todavía, ni el doctor Vega, ni nadie de Boca. Como para poder confirmar esta noticia fueron rápidamente al vestuario del árbitro para poder cambiar la planilla que ya se había entregado. Todavía no pudimos, nos resta todavía averiguar quién será el que reemplace a Cangele en el banco de los suplentes. Sí, Marcelo, ahora sí. Guillermo, con todo el enojo de siempre, ¿qué fue lo que te pasó, Guillermo, para la gente? No, no puedo jugar. Una lesión, el calentamiento. Sí, sí, el calentamiento. ¿Y lo venías arrastrando la fatiga muscular? ¿La venías arrastrando la fatiga? Sí. Bueno, enojado y con el fastidio de ver una final, con todo lo que implica desde afuera. Sí, sí. No hay nada más, ¿no? No. Creo que no, Fernando. Es la lesión y nada más. Es la lesión y nada más. Y perdona que insista, Guillermo. Muy fastidioso, eh. Me siento que tiene la calentura del siglo. Guillermo, ¿qué tal? Para Somos Boca M750. Sos un hombre que ha tenido grandes experiencias con Boca en la Copa Libertadores y da la sensación de como que muchos se apoyan en vos, en tu figura, en tu nombre y esto es por todo lo que vos ganaste. Te quiero preguntar si vos sentís que absorbés la presión, digo, más allá de lo futbolístico, por ser el técnico de Boca y porque ganaste muchas Copas Libertadores en Boca. ¿Sentís que absorbés la presión de los jugadores? Yo creo que puede ser que alguien lo vea de ese modo. Yo te reitero, yo me dedico a trabajar al equipo, a tratar de encontrar variantes, de tener otro plan si no podemos de alguna manera encontrar el gol, de trabajar tácticamente, el profe desde lo físico. ¿No sentimos la obligación de tener que ser campeones sí o sí? ¿Querés saber? ¿Pareció como que contestabas a mí? No me acuerdo en qué estaba la... No, no, creo que no. Creo que los jugadores asumen su responsabilidad. Obviamente por lo que vos decís puede ser que desde afuera se vea eso, pero creo en la personalidad del jugador de Boca. Hola, Guillermo. Si tenés alguna duda te la aclaro. Porque pareció como que dijiste, ah, no, a lo que yo dije de que no tenía la obligación de ser campeón. Si querés te lo aclaro. ¿Vos tenías la obligación de ser el mejor en lo tuyo? No. Nosotros tampoco. Trato de ser el mejor. Nosotros exactamente lo mismo. Tratamos de ser los mejores. No estamos obligados a ser los mejores. Te lo aclaro por las dudas. Pero no, no hay... No tengo ningún problema. Al contrario. Me parece bárbaro que Boca... Que quiera ser campeón como técnico de Boca. Me parece perfecto. Pero no tengo nada para decir. No, pero como justo hiciste un comentario cuando yo... No, dije no, pero por decirlo nada más. Me pareció que lo habías querido... Seguramente ganaste todo como jugador y seguramente querrás ganar todo como entrenador. Simplemente eso. Pero nada más. Eso no tiene ninguna discusión. Te estoy hablando de lo que vos dijiste cuando yo terminé de dar una frase. No, no, pero... Me parece que fue con intención. Aunque vos digas que no, creo que fue con intención. Si me conocieras sabías que no tengo para nada mala intención. No te conozco. No te conozco. Tampoco fue con mala intención el comentario tuyo. Fue un punto de vista de último. Nada más. Por supuesto. Me parece que tenés los mejores elementos para ganar con Boca y ser campeón de América. Simplemente eso. Nada más. Está bien. Sí. Es una opinión tuya. Sí, sí, por supuesto. ¿Puedo hacer una consulta? Guillermo, seguís pensando que no tenían la obligación de salir campeón? Hablo de fútbol. Hablo de fútbol, nada más. Hablando de fútbol, entonces, ¿por qué no apareció el equipo hoy? No apareció actitud en algunos jugadores. En el primer tiempo apareció. El caso de Tevez no se lo vio aparecer en toda esta Copa Libertadores. ¿Y qué te parece que fue esto? ¿Una decepción, un fracaso o un papelón? Creo que... Reciente dije que hablaba de fútbol. Así que la última pregunta está de más. Me parece que en el primer tiempo jugábamos mejor, que merecimos algún gol. Segundo tiempo no. Segundo tiempo jugábamos mal. Y aún así tuvimos situación de gol. Te saco un minuto del partido y te pregunto por lo que pasó ayer en el entrenamiento. ¿Como entrenador de Boca ves normal que la Barra visita el plantel, que charlen con los jugadores? ¿Cómo tomás vos como entrenador lo que sucedió? No sé nada. ¿No estabas ahí? ¿Cómo? ¿No estabas ahí? Que yo estaba en una reunión con la Barra. No, no, no. Te escuché y lo dijiste. Hoy lo dijiste. No, no, no. No te equivoques conmigo. No te confundas conmigo. No, no, me equivoco. Te estoy preguntando. No, no te confundas conmigo. Te estoy preguntando. Te estoy diciendo que no. No estabas. No. Ni te enteraste. No, porque hoy lo dijiste. Yo no estaba. ¿Pero no te enteraste? No, no, no sabía nada. Está bien. Raro. Siendo el entrenador que no sepas. No, no. Me dedico fundamentalmente a dirigir un equipo de fútbol y a hablar de fútbol. De estas cosas yo no hablo. Bueno, pero sucedió algo ayer en el fútbol. En tus programas les gusta hablar. A mí no me gusta hablar de esto. Y no participé de nada. Pero por eso te estoy preguntando ahora. Te estoy diciendo que no participé. ¿Por qué insistís? Porque si insistís querés algo más. No, te estoy preguntando si no estabas enterado. Estoy diciendo que hablo de fútbol. Hablo de fútbol. Sí. Sí. No estabas enterado. Si vas a preguntar toda la tarde de eso, vengo a hablar de fútbol. Que es lo más lindo y lo más que me gusta. Te acabo de decir que no participé de ninguna reunión. Vos, con la pausa y con la repregunta, incidís en que yo te estoy mintiendo. Pero son dos cosas distintas. Yo te estoy preguntando si sabías y si no estabas enterado. Vos me decís que no. Si no estás enterado siendo el técnico de Boca, me llama la atención. Nada más. Guille, lo gritaste mucho. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque nadie lo supera. Nadie lo supera y un episodio no me va a cambiar. Ni perder con River. Este era el partido que mostró la convicción de... Hace un año y medio son los partidos para nosotros. ¿Esto implica el partido del campeonato, Guillermo? Puede ser. Ojalá. Gracias. Guillermo Barros Esqueloto, que tenía una bronca acumulada. No es lo mejor posible, porque a mí me echan. Con Boca también. Y jugamos con... Tenemos que cambiar. Tenemos que jugar la Copa también. Ahora nos ajustamos al reglamento y pedimos jugar el otro domingo. Pedimos no jugar la próxima fecha. Pero así no se puede jugar. Así no se puede jugar. Nos ponen dos días y medio después del partido. Nos ponen este árbitro. Nos predispone mal. Que Ceballos no dirija más a la luz. Nos predispone mal. Guillermo. Qué cabrones. Qué cabrones. Y se van la luz. Esto fue una constante, ¿no? ¿Y dónde fue? Atrás de una de las tribunas que está en habilitar en Lanús. Atrás de uno de los arcos. Pero esto fue una de las constantes. Jugaron con orgullo, con determinación. ¡Echame! ¡Sí, echame! ¡Echame! ¡Echame! ¡Me quedó grabado! Porque jugaron para el River. No jugaron para la ley. ¡Andá para allá! ¡Andá para allá! ¡Andá para allá! ¡Andá para allá! ¡No hables más, no hables más! ¡No hables más, no hables más! ¡Sacalo! 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 Este Guillermo, hincha de gimnasio, le mete corte de manga, dicen que para el profe Cinchetti, a pesar de que en la imagen posterior se van a saludar, mirá, fíjate ahí, lo va a buscar y se saluda con el profe Cinchetti, pero primero metió, ahí va, cortecito porque ganó el gran. El campeonato y la Copa de Sudamérica, que después terminó ganando en el 2013. Escúchenle, tiene la cara. Mirá la cara. Dale pulpo, jugó, jugó. Muy buena, mirá. ¡Jugó! Poniendo los puntos y se ríe, mirá, mirá. ¡Jugá, eh! ¡Jugá! 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 ¡Decime, Maxi! ¡O metes en la voz la próxima! ¡Jugá! 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 ¡Sacalo a todos! ¿Son hincha o dirigente? ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor, de frente, paraste! Esto es un quilombo. Con los hechazos me meto dentro de la cancha. ¿Se terminó? Esto que me decías, yo le iba a sacar a los dos. No, no, no. Igual, son rompehuegos. Yo los quiero, yo los quiero, pero son rompehuegos. ¡Lo hechazos me meto! ¡Sí! 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 Esto es Quinservo Aorosecloto, de la cámara de José Salazar, cuando entra al vestuario de Boca. Claro, el momento en el cual Baja ha hecho una furia esa escalera, le habla con Crespi. Y le reclama a Crespi. Usted tiene que hacer algo. A ver. Que vayan a la concha y su madre. Que vengan los seis a hablar. Que vengan los seis a hablar. ¡Ey! 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 ¡Estoy piteando! Tremendo el cruce. Me está puteando, le dice el mellizo al árbitro. Mejor que lo expliquen los protagonistas. ¿Qué te dijo Guillermo? Me mandó la concha a mi madre. Igual le contestaste, ¿no? Sí, le dije, chao. ¿Qué te dijo el cámara? Es un peletudo. No sé qué mierda me dijo. No. Esa es� монfa. Esa es la diferencia. Es solamente un gol. ¿Me duele un par de hoy? о me voy o ¿llevá? No. Corre ahí están. Pero no體 tienes eclate pero las que más ennes quedan desde... ip7. ¿Si no se corre no puedo? Si no. Gracias.